El Cine de Alcázar El Cine de Alcázar Porque eres amiga de dibujito Y también eres amiga por eso Estamos haciendo una encuesta sobre el festival Ya Si, ahorita acabo de verla de tan lejos ¿No recuerdas el nombre de la película que he visto? Y le paso la voz Entonces ahora vamos a ponerlaין la cajada alia para que no nos votan Qué quería hacer Francisco Lombardi de los 11 años? Futbolista, por eso fue cineasta Yo a los 11 años quería hacer este... Tenía que el de MI propio programa de televisión Ya, ¿tarea cumplida a los cuántos años tienes? A los 25 años, chicos. Estamos en vivo para la habitación de Henry Spencer.com y vamos a conversar con una chica linda que trabaja acá en el stand. Ya el Festival de la Católica en el Cine Alcázar y se llama... San Ángela. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal la chamba acá? Bien, aquí. Hemos venido acá porque realmente el centro cultural está muy aburrido. Creo que acá hay más movimiento y más color y más canchita. Un poquito. ¿Y acá está viendo una bastante gente o no? Más o menos. ¿Y todos estos productos preciosos cuáles? Vamos a mostrar. Tenemos, me imagino que ese es el catálogo oficial del festival. De este año. De este año. De este año. No creo que vengan. Ah, también tiene dos años anteriores. ¿Qué pasa? Vienen dos anteriores. Para coleccionistas, ¿no? Hay gente que me imagino que coleccione esto porque está con la información. Tenemos polos del festival. Tenemos tazas del festival. Si quieres tomar tu té, pues sí. Yo estuve en el festival de Lima. Tenemos tazas de Andy Warford que está tan de moda y la gente haría ir a ver la exposición porque solo se queda hasta el 12 de agosto en el centro cultural. Tenemos encendedores para los fumadores que no creo que sea perteniente. Tenemos libros de Warford. Tenemos polos de la sopa Campbell. ¿Has visto una película de Rosángela? Todavía no he visto ninguna. Tienes que ver una película. Invita a la gente a que venga porque queda todavía el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Qué dan cinco días? Venga al festival a ver todas las películas. ¿Qué andan? Están tratando de escoger qué películas ver ahí un montón. ¿Cómo van esos? ¿Y tú estás resfriada o ves alergia? Alergia. ¿Y qué pastillas? Yo también soy alérgico. Yo tomo miles de pastillas, la ratadina. ¿Cuál es lo que tiene que comer? ¿Paras cambiando de pastillas? No, no. Yo paro cambiando pastillas porque en un momento ya no me hacen nada. No, ya tomo placivos ya. No, no te paso. ¿Y qué están viendo acá? ¿Qué hay para ver hoy día? Vamos a ver el documental canadiense. ¿Qué se llama? Se llama Manufacturer Landscape. Ah, ¿qué es un fotógrafo creo? Sí. Exacto. Es un documental. Qué paja, los documentales me encantan. ¿No es un programa? No, no creo que pueda porque tengo que hacer. Aunque yo soy prensa y debería entrar gratis a todo. Pero acaban de decirnos que empieza tarde. ¿Por qué? Porque hay fallas técnicas. ¿Qué quiere decir eso? Entonces habrá media hora más. Es una queja que deberíamos tener. Hay fallas técnicas en el festival y la gente está ingresando tarde a ver las películas. ¿Qué pasa? Quiero que te avisan cuando te compras la entrada. No, es que las fallas técnicas son fallas porque vienen de improviso. De todas maneras. Ah, ¿no te han avisado? No, porque nosotros hemos comprado la entrada abajo hace 5 minutos y recién nos dicen eso. ¿Y quién ha venido a informar? Leches a Lamentar la Noticia. Ah, eh. Un joven trabajador. Un joven trabajador. ¿Para mi página web? ¿No? Ay, qué pregunta, no sé. ¿Viendes a ver las películas del festival? Sí, vengo a ver las películas del festival. ¿Qué vas a ver? ¿Por qué te ríes tanto? ¿Estás bien? ¿Quieres que apague la cámara? Me pone nerviosa. Perdón, voy a cerrar la pantallita y si cierro la pantallita parece que está apagada. ¿Qué película vas a ver? Pero qué, va a salir en tu página web. Sí, tengo una página web para ver en este momento. La habitación de Henry Spencer se llama. Pero no me has dicho qué película vas a ver. Es que no me acuerdo el título. ¿Cómo así? Manufactured Landscape. Que es un fotógrafo y la cola está para allá. ¿Y la has visto? No, no. Acabamos de venir a entrevistar a chicos que estaban haciendo la cola. Ya. ¿Y tú qué vienes a comprar acá? ¿Tu canchita dulce o qué? Sí, chicha morada para mi mamá. Está Lázaro Ramos. ¿Quién es Lázaro Ramos? El director, no, el actor de Cafundó. Hola, mucho gusto en conocerte. ¿Cómo estás? Un gusto, estoy bien. ¿Cuándo has llegado a Lima? Antes de ayer. ¿Y qué tal? Bueno, buenísimo. ¿Has visto alguna película? Ahora, acabé de salir de El Camino para San Diego. Ah, muy buena. Es buenísimo, así. Bueno, no sé, el final. ¿Por qué? Tuvo que salir para venir para acá. ¿Ah, tuviste que presentar una película? Ah, ahora voy a presentar. ¿En ese momento vas a presentar? Sí. No me digas. ¿Podemos entrar contigo a cubrir? Sí, está bien. Un re placer estar acá. Aquí es la tercera vez. Yo vine en 2003, 2005. Siempre sigue siendo bien. Agradezco mucho su presencia. Espero que ustedes perceban con esta película. Bueno, sé que ya perceben, pero lo que nosotros queremos hablar con ella es la importancia de la tolerancia religiosa. En un momento en que varias personas tienen varios dioses, existen tantos conflictos religiosos, un hombre en el interior de Brasil inventó una religión que es la junta de todas las religiones. Para mí eso es lindísimo e importantísimo contar una historia como esta, que es en la verdad una persona que dice así, bueno, yo te respeto y quiero que me respete. Entonces eso, gracias por todo. Gracias al festival más una vez por estar aquí. Espero volver. Para volver, vamos pa' Chincha Familia. ¿Cuándo vamos a Chincha? Bueno, espero volver. Y me fui en 2005. ¿Fui te a 2005 a Chinchas, verdad? Sí, a Chincha el Carmen. Y ahí fue vamos pa' Chincha Familia. Sí, esta es mi frase. Quiero que miran qué película han visto. Páginas del diario de Mauricio. ¿Y qué tal? Muy buena. ¿Quién era Mauricio? ¿Quién era Mauricio? Cuenta la película. ¿Quién era Mauricio? No, no te puedo contar la película. Tienes que venir a verla. Porque un día me dijeron... Porque no entras en la habitación de Henry Spencer. Y empecé a ver los videos que habían ahí. Porque habla mucho de ella. ¿Quién habla mucho de ella? Todo el mundo. ¿Les puedo hacer una pequeña preguntita? Nada. ¿Se va a correr? ¿Pero por qué se va a correr? Ven, por favor. Abrazo a la bonita. ¿Tienes un amigo en la cámara? No. ¿Y acá está... Mi padre. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Has visto malos hábitos? Sí. ¿Y qué tal? Me encantó. Me da más ganas de ver películas en festivales, ¿no? Sí, por supuesto. Tengo acá los catálogos para revisarlos ahora y poder venir mañana y hasta que termine. Hasta el 11. Estás a la vez en la habitación de Henry Spencer.com. ¿Qué quieres que habita con eso? El orgulloso padre. El orgulloso padre de Tupac, Manchita, Hache y... Yupanky. Oye, Tupac presenta algo este fin de semana, ¿no? El jueves y viernes. El jueves y viernes. El... No tengo acá. Es un desastre. El orgulloso padre es... De Tupac, de Manchita, de Hache y de... ¿Has visto Condominio? No. El otro día... Ahora vi que vas a hacer una película con Giovanni que se llama Reciclaje. Ah, me he llamado. Me he llamado, sí, para hacer una película con... Pero ya hay una nota de prensa y todo. ¿Es un extra? Ahí es simplemente el final de todas esas cosas. Se salen los periódicos y todos no saben yo ni enterar. Ese chico me está gritando hace un rato. ¿Qué chico? El chico que está atrás que está diciendo que quiere que lo grabe y quiere cobrarme 100 dólares por segundo. ¿Te has estado hablando a ti, o no? Sí, para que me lleve los dos chibolos. ¿Para que te los lleve? Sí. ¿Por qué? Pues no los aguanta, pues, ¿no? ¿Has salido a ver una película del festival? Sí, malos hábitos. ¿Y qué tal? Todo el mundo sería, obviamente, ¿y qué tal la película? Buena. ¿Y estás participando activamente del festival o no? Activamente, ah, si voy y voto y toda la cosa, sí. Si vas nomás, voto. Si voy, sí, sí. ¿Y qué tal? Bueno, en realidad yo no tengo tanto tiempo como cuando era frilo, ¿no? Pero ahora que tengo chamba fija, no puedo. ¿Y qué es mejor ser frilo o tener chamba fija? Porque chamba fija es dinero fijo, pero frilo es como libertad absoluta. Uy, es frilo. Pero caballero, pues. ¿Y dónde trabajas ahora? ¿Se puede decir? Sí, en Promo Latinoamérica. Que se ve redactora en una agencia acá a Tres Cuadras. ¿Y miras a Wong? ¿Estás a por Wong? No, claro, pasando por allá. ¿Planeas ver más películas en estas de ellas o no? Sí, claro. Bueno, una nomás. O sea, comprada una. Sabés que no me acuerdo. Le voy a ver un sticker en mi página web para que entre. Gracias. Gracias, soy, eres muy amable. ¿Y puedes llevarte los chibolos o no? Puta, ¿tú qué dices? ¿Me los llevo? ¿Les puedo hacer unas preguntitas? ¿Han salido de ver malos? ¿Te compré gomitas? Sí, ¿sabes la pregunta? ¿Miraste mi Photoshop? Al toque, para ver quién era, porque podría ser un extraño. Podría ser un extraño, pero eres Luis Carlos Burneo. Ese es nuestro balance, Locopis y yo vamos a dar nuestro balance general de la nochecilla que hemos tenido en el cine Alcázar. Y quiero que seas absolutamente sincero, por favor. ¿Qué es eso? Malísimo. ¿Ah? No, no me gustaba nada. En verdad, algo pasa, ¿no? Como que el ambiente está un poco muerto y es un poco lamentable, pero ¿a qué crees que se debe? Bueno, al menos va a refrescar la página, ¿no? Después de todos los sucesos que han estado... No, pero el ambiente del festival, digo. El ambiente del festival, no, creo que se va a poner mejor los últimos días, de hecho. Lamentablemente ya no vamos a estar. Lamentablemente no vamos a estar. ¿Va a refrescar la página después de qué? Después del roche que ha habido, pues, ¿no? Del tema más espinoso del festival. Vamos a ver a una chica que es una otra. Hola, ¿cómo están? ¿Les puedo hacer unas preguntas? A mí me encanta. No me digas. No, entonces vamos a grabarla ahí. ¡Ay, qué malo! Ya, perdón, Figureti. ¿Qué ha salido de ver, Figureti? Figureti con lentes, artis, con cerquillo y con manzana. Y te apuesto que tiene... ¿Ves? Súper. ¡No sabes cómo se llama la película! ¿Y por qué quieres ser Figureti? Malos hábitos. Malos hábitos. Gracias. Es que ha sido un deleite visual esa película. Ha sido increíble. ¿Por qué? ¿Qué hay? Porque me encantó. No sé, pero para mí ha sido súper impresionante como el actor ha hecho unas tomas tan bonitas. Y estéticamente ha sido un placer para mí ver la película. Y este... ¿Estás filmando en verdad? Y... 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 Por ahí dicen también que es excesiva, que tiene excesos sexuales. No, no, no. Es el exceso de la comida. De los malos hábitos con la comida. No cuentas la película, Soyla. Eso es... Lo hace una mala crítica. Pero yo dije que soy mala crítica. Ok. Entonces, ¿puedes contar la... Cuenta el final. Cuenta el final para la gente que no la ha visto. No, ya soy mala, pero no tan mala. Gracias. No, ya soy mala, pero no tan mala. Gracias. Gracias. Gracias.